Hola, bienvenidos a nuestro podcast Nueva Música en tu Radio. Te presentamos nuevas canciones, artistas y discos para descubrir. Tus oídos, un paso adelante. En este nuevo episodio, la primera canción llega desde México con el gran artista y compositor Carlos Rivera. Como adelantamos en el podcast anterior de Nueva Música en tu Radio, Carlos Rivera ocupa este tiempo para cumplir uno de sus proyectos personales, que es grabar algunas de sus canciones favoritas, a voz y guitarra, con un EP titulado Si fueras mía. Su primer adelanto fue Vuelves, una conmovedora balada de la cantante española Rosalén. Ahora es tiempo de disfrutar su segunda interpretación titulada Por tu amor, una canción de los alacranes musicales, agrupación estadounidense dedicada a la música regional mexicana. Te presentamos a Carlos Rivera, Por tu amor. Los colombianos Cali y el Dandy siguen sumando colaboraciones. Luego de Locura, su último trabajo junto a Sebastián Yatra, que ya escuchas en la programación de tu radio, llega el turno de la actriz y cantante mexicana, Dana Paola. Nada, se titula esta nueva canción, donde el dúo sigue siendo auténtico con sus letras y el sonido pop urbano que los caracteriza. Esto es lo nuevo de Cali y el Dandy junto a Dana Paola, Nada. Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Seguimos sumando novedades a este podcast Radio Disney. Dua Lipa es un artista que ha causado un gran impacto con su último disco, Future Nostalgia. La artista pop decide ahora llevar su álbum a otro nivel, sumando nuevos remixes e incluyendo la colaboración de grandes superestrellas. Club Future Nostalgia. Ese es el título de esta producción que estará disponible este 28 de agosto. El álbum incluye la participación de Gwen Stefani, Mark Ronson y la mismísima reina del pop, Madonna, entre otras figuras. La DJ y productora americana The Blessed Madonna estuvo a cargo del remix de Levitating. Acá las tenemos a Dua Lipa, la legendaria rapera Missy Elliot y Madonna con Levitating, el adelanto de Club Future Nostalgia. Mario Dom y Pablo Hurtado siguen celebrando 15 años de trayectoria junto al grupo de pop mexicano Camila. Bandera Blanca es un nuevo sencillo, una balada que captura el momento exacto en que una pareja, tras haber hecho de todo por salvar su relación, decide declarar Bandera Blanca para soltarse e ir hacia un nuevo comienzo. Camila es la muestra del inagotable talento de Pablo Hurtado y Mario Dom, quienes reunieron en la composición a Mónica Vélez y Ettore Grenchi, siendo este último el coproductor del tema junto a Dom. Bandera Blanca llega para acompañar Luz, tema con el que inició la gran celebración que el grupo está teniendo. Esto es Camila, Bandera Blanca. No nos queda más que un millón de abismos, Bandera Blanca, Bandera Blanca, no sé cómo amar con miedo y despejismos. Bandera Blanca, Bandera Blanca, Bandera Blanca. Damini Ogulo Rex, nacido el 2 de julio de 1991, conocido profesionalmente como Burner Boy, es un cantante y compositor nigeriano. Saltó a la fama en 2012 después de lanzar Like to Party, el sencillo principal de su álbum de estudio debut, Life. A la actualidad ya lleva cuatro trabajos discográficos con grandes premios y nominaciones, como por ejemplo Mejor Artista Africano. Esta semana Burner Boy anunció el lanzamiento de su quinto álbum, Twice as Tall, que cuenta con la participación y colaboración de grandes artistas, entre ellos Chris Martin, cantante y cofundador de Coldplay. Monster You Made es la canción que los une en este proyecto, dándole vida y una fusión de reggae y rock. Aunque el álbum es un trabajo puramente africano, cuenta con un sonido contemporáneo y para el gigante africano, este proyecto es producto de una catarata de emociones. Te presentamos a Burner Boy junto a Chris Martin, Monster You Made. Because of what they became, we are the monsters you made. Calling me a monster, calling us fake. You make the money, it's all that turn us away. Calling me a monster, just cause we said. No way, no way, no way. Calling me a monster, make the mistake. Bet there's only so much that you can take. Da-di-da-da-di-da-da-di-da-da-di-da. Pero te conocí y lo mejor ya está por venir fueron las dos primeras canciones de Rey que conocimos de este nuevo proyecto titulado 2021 y que disfrutas en la programación de toda nuestra cadena Radio Disney Latinoamérica. Con la falta que me haces, se titula el tercer y anteúltimo lanzamiento de cuatro baladas que incluye un mediometraje con una gran producción. Julio, Jesús y Vivi comparten en sus redes la felicidad que tienen con este EP que está llegando a su fin. Si quieres conocer más de este exitoso trío, no te pierdas el podcast de conversaciones junto a Jesús donde comparte más detalles de la banda. Mientras tanto, es momento de escuchar lo nuevo de Reyk, con la falta que me haces. Pensaba que tu amor sería donde a casa llegaría. ¿Qué hago sin ti si eres mi vida? Con las ganas que me abraces. Con la falta que me haces. En este podcast de Nueva Música en tu Radio, queremos presentarte a una cantante, compositora, actriz y filántropa panameña. Su nombre es Erika Ender. Ganadora de múltiples premios incluyendo varios Grammys latino, Erika Ender fue coautora del éxito Despacito interpretado por Luis Fonsi. Con esta canción ha roto los récords de todos los tiempos en la industria musical a nivel mundial, con el número uno más largo en la mayor cantidad de países y el tema más grabado, regrabado, vendido y reproducido en plataformas digitales y radiales. Ahora esta gran artista vuelve a sorprender innovando con un nuevo lanzamiento titulado MP3-45. Son nueve episodios con historias hechas canción en tres idiomas, español, inglés y portugués, transcurrido en dos épocas, la moderna y la clásica. Darnos un día es el nombre de esta nueva canción, dejando un mensaje positivo desde una perspectiva romántica. Esto es Erika Ender, Darnos un día. Vamos a darnos un día, para escaparnos los dos, para reír y decir tontería, lejos de la humillación, para soñar y besarnos la vida, de la cabeza a los pies. Con esta canción cerramos este episodio de Nueva Música en tu radio. No olvides suscribirte, acompañarnos y activar todas nuestras notificaciones para conocer más de todo lo que tenemos en tu radio. Radio Disney. Tus oídos, un paso adelante.